Siguiente paso. Esto hace parte de una pintura maravillosa. Esta es la pintura de 1630. Una de las piezas, una pieza muy grande y como de un metro, en la Haya. ¿Y qué es lo que hace? Usted está mirando al atelier de un pintor, una persona que está pintando una imagen muy interesante de una mujer en azul, hay unos perritos en la imagen, hay un hombre, un general o algo, con toda su armadura, haciendo algo. El atelier, el trabajo del taller, está lleno con esta información de este tiempo. Pero también esto es romano, esculturas romanas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que es prácticamente como el Louvre. En el siglo XVII, inicio del siglo XVII, el arte principal no era acerca de belleza o diseño o invenciones, sino sobre historia. Y lo sabemos porque esas pinturas históricas eran siete a diez veces más grandes que otra o que las naturalezas muertas. Pero lo que miramos aquí, por ejemplo, el taller de un artista, también es una alegoría, porque lo que tenemos acá, las personas que tenemos acá, en detalle, son Alexander el Grande, Alejandro Magno, que va a un pintor que se enamora con la modelo, que se enamora de él. Y la historia dice que Alejandro dijo, bueno, tómela con la sinceridad del amor, de Apelas, de su pintor. Entonces, como tal, le entrega a su esclava. La alegoría es que el amor conquista lo que sea. Entonces, no es únicamente las tres pinturas, no es únicamente varias pinturas, que hay aquí una pintura de género, sino también una alegoría de la potencia, del amor. Y algo más, la persona que pintó esto, en una villa de Von Haag, ofreció esta pintura al príncipe de Lorange, porque iba a ser el pintor de la corte del príncipe de Lorange. Entonces, digamos que había como un panfleto político también. Y les muestro a ustedes esto, porque esta forma de pensarlo es ajena a nosotros. Tengo que reconocerla, tengo que decirles a ustedes, contarles lo que se hace. Y podemos volver. Y esta forma de trabajar con el arte, de lidiar con el arte, es completamente diferente de lo que se hace ahora. es como en el siglo XIX o en el siglo XIX, o en el siglo XIX, esta era la forma en la que se mostraba el arte de las personas, se mostraba todo, pero si miran todo, es una composición. Aquí hay naturaleza, aquí hay una escena de batalla, aquí hay una flor, que se ha mostrado. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta las cualidades artísticas, pero también como un lienzo decorativo. Y algo que también se hace también en el Hermitage. En el Hermitage, en el trabajo, se hacen de este tipo. Esto, por ejemplo, la pared que muestra todo el arte que se hace, la decoración de una sala completa. Entonces, lo que ustedes estarían mirando acá son las diferencias que hay entre uno y otro. Según Foucault, esto hace parte de la ilustración del episteme. Y sencillamente lo pongo acá porque no tiene que ver con los méritos artísticos que ustedes están mostrando, sino el tamaño o el tema o el color. Esa es una forma en la que podemos mostrar las colecciones. Hablamos de 1600 que primero se miró el arte y se dijo podemos hablar de escuelas o podemos hablar de talleres, de atelier. La primera vez que pasó hace 200 años que pensamos sobre el desarrollo de arte y cultura en términos de de sus orígenes. Uno moderno sería el moderno tenemos aquí. Tenemos la enciclopedia de Lidero y toda la descripción del mundo en términos de las relaciones que se realizaban. Pero no olvidar que Vincaman Vincaman que nos da la historia del arte ancestral fue la primera persona que miró el desarrollo del trabajo en términos de desarrollo de una evolución y le tomó tiempo antes de que efectivamente poder hablar del darwinismo. pero la razón por la cual este es tan famoso es porque Vincaman dijo que esta es la parte superior del desarrollo del arte. Y es la razón por la cual ustedes lo ven a él en todas las esquinas en todos los palacios nobles de Europa. No porque sea un arte muy bueno sino porque las personas les dijeron miren esto en términos del arte clásico superior que había. Ahora sabemos que es como un arte un poco tonto ahora no hablamos de un arte de segundo grado pero es un arte derivativo. entonces es un arte académico en el tiempo romano que era un modelo de las cosas que ahora se trabajan y que ahora son diferentes. Entonces ustedes leen lo que Vincaman dijo acerca de esto habla sobre la psique habla sobre el carácter de la persona habla sobre encontrar inspiración sobre lo que hace encontrar inspiración en su frente que lleva a otro futuro que a una bendición de la humanidad esta lectura del arte esta lectura de la realidad hace que recordemos que todo empieza las novelas empiezan con nueve páginas describiendo la cara del protagonista porque no lo conocíamos que era alguien lejano de nosotros y la razón por la que necesité esto es porque necesito explicarles ustedes que este es el trabajo que hice por ejemplo de la epistemia de Foucault que en todo periodo hay valores culturales diferentes que son apreciados y que guían las elecciones que tomamos respecto a lo que apreciamos como apreciamos el trabajo de arte o las cosas que vale la pena conservar entonces por ejemplo hablamos de la tradición hernacentista la tradición clásica para el periodo de la ilustración incluimos la nostalgia que es muy importante el romanticismo que es otro lado de la ilustración en el siglo XIX teníamos el nacionalismo como hablábamos sobre quienes éramos y como podíamos efectivamente mirar las personas reales y en la modernidad tenemos como por ejemplo las cosas que funcionan como es que las cosas efectivamente se manejan en arquitectura en el diseño y el postmodernismo el día de hoy bueno ayer ustedes veían frases de otras cosas y ustedes solían ser encantados de una forma que hablaba del hedonismo era obvio que los objetos seleccionados en estos diferentes periodos salieron de una expresión de los valores culturales que se representaban acá y lo que voy es que esos valores culturales cambian todo el tiempo a veces son tan difíciles que es difícil recrearlos es difícil entenderlos y les puedo dar uno o dos ejemplos de esto el primero sería esta es una iglesia medieval en mi país y se empezó a crear en el siglo XIII y 400 años después crearon esto que se llama Rudeskund o digamos que un tipo de separación entre el área principal de la iglesia y el coro esta es una construcción clasicista importante que no está en la catedral pero fue vendido en 1868 a la hora que se conoce como el museo de Victoria y Albert ¿por qué alguien vendería esto? porque en el siglo XIX ellos estaban luchando con la idea de qué es real qué es holandés o de los Países Bajos ¿qué tipo de arte es este? y se decía que esta catedral como tal es verdaderamente holandesa pero esta pieza este fragmento que tenemos acá esto es clasicista esto no es holandés es derivativo entonces corrigieron la realidad según el tiempo según sus épocas fuimos a fui a London para poder tomar esta imagen entonces le pregunté a las personas ¿dónde se encuentra este elemento Den Bosch esta pieza y ellos no sabían dónde se encontraba se había vendido de forma separada de sus raíces ah ustedes hablan de la cosa medieval que había en la sala de renacimiento y me lo trajeron a mí ahora el punto de esto es que entre más se avanza menos claros son esos valores culturales que tenemos pero los objetos aún están ahí y aquí tenemos una elección hace 30 años escribí mi disertación en una máquina de escribir una máquina de escribir era impresionante ahora dicen bueno imprimámoslo del computador y ya el momento en el que el computador ingresó las personas empezaban a recaudar cosas pero ahora no nos importa esto hace parte de una exhibición que se hizo acerca de craniometría la medicina de cerebros con el fin de poder mostrar las teorías raciales muchos museos a lo largo del mundo tienen secciones olvidadas dentro de sus colecciones que contienen efectivamente fotografías cráneos libros que se utilizaron como prueba o como materiales para estudios raciales entonces por ejemplo teníamos antropología fiscal no es algo que se siga ahora y sin embargo esas colecciones están ahí no se olviden no se equivoquen es difícil de encontrar pero efectivamente están ahí o los elementos que se utilizaban o que funcionaban en agricultura el momento antes de antes de la revolución industrial que hubieran motores de vapor y otros miramos la forma en la que podía trabajarse esto y esto se trabajaba en el museo y aún esos elementos se encuentran ahí a veces quieren deshacerse de ellos pero no pueden y yo he hecho investigaciones en un museo municipal en Villas en los Países Bajos y el nuevo director dijo cuando vine aquí para mirar las colecciones teníamos por ejemplo estufas de acero de 285 kilos entonces por ejemplo cuando íbamos el sábado puse varias de ellas en la calle y a nadie le importan y tenía esto para documentar que la gente estaba aquí el punto es que al inicio del siglo XIX hubo una revolución tecnológica en la tecnología de calefacción y cada medio año aparecía un nuevo tipo de estufa en el mercado que era más eficiente que las otras cuando pasamos del carbón al petróleo al petróleo al gas al gas al electricidad otras se vuelven obsoletos pero la gente recuerda estos tipos entonces las personas los coleccionan y los ponen en un museo y después de varias generaciones el director llega y dice esto no 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 se sigue a nivel mundial entonces la última cosa que tenemos acá está en el museo Rex un museo nacional grande que tenemos y parte del museo como tal está en una pared entonces por ejemplo hablamos de cosas del siglo XVI y soy un historiador de esto y miro qué es lo que tiene que ver esto porque hay motivos por los que tenemos esto acá entonces esta es una de las partes exteriores del palacio y la razón por la que esto está acá es porque se consideró como tal hace 130 años un buen ejemplo de arquitectura holandesa buena y tenía que estar en el museo con el fin de poder funcionar como ejemplo para los diseñadores para los arquitectos que estaban siendo capacitados entonces los museos no únicamente eran lugares para recoger personas con nostalgia o con un punto de vista artístico sino que también podían capacitar generaciones en lo que en aquel tiempo se consideraba la forma perfecta o la forma o diseño perfecto que estaba conectado a un nacional lo que sea o espíritu nacional o característica nacional o lo que sea me tocó una semana poder encontrar esto llamar personas ir a las curadorías de los museos y las personas olvidan las razones por las cuales algunos temas se presentan incluso este arte maravilloso que tenía estos ejemplos maravillosos de esculturas griegas no se hicieron con el fin de ser bonitos y brillantes y bellos sino como ejemplos para capacitación de arte para que los pintores efectivamente y los escultores del siglo XIX pudieran hacerlo y se descartaron hace varias generaciones las personas pensaban que no es algo auténtico que ya no tiene sentido entonces se votaban y en algunas ocasiones el director decía bueno podría ser interesante para fines educativos porque no tomamos de la basura y lo ponemos dentro del museo y ya entonces estamos resurgiendo haciendo que se crea de nuevo y se observe este diseño uno de los ejemplos más difíciles de violencia epistemológica de la violencia epistémica y esta sería mi última diapositiva o prácticamente mi última diapositiva es esta instalación muy curiosa en un museo nacional de 42 cabezas de personas que se hicieron hace 100 años en la era colonial en las islas en Indonesia hubo un antropólogo físico Klebeck Svang que dijo bueno quiero conocer la diversidad racial y necesito tener evidencia entonces voy a tomar efectivamente tomas de cada de personas con yeso de 100 personas jóvenes jóvenes en este caso de diferentes islas quiero hacer mis mediciones de las narices de las frentes porque esas suposiciones que ustedes podían efectivamente conocer la progresión y el estado de progresión de una cultura o de un grupo étnico ustedes podían decirlo o saberlo por la forma en la que se trabajaba entonces los métodos por los cuales esto se realiza no son una buena historia fueron sometidos como como esclavos no como personas como tal sino como elementos no individualizados para una investigación y el punto de esto es que esta es una instalación moderna que se hizo en el 2013 del museo mejorado repotenciado a nuestro país ellos no dicen qué fue lo que pasó ellos sencillamente muestran los resultados y yo tuve un curso maestro di un curso maestro basado en las suposiciones de decir encontremos vamos y miremos en todas partes de los museos en lo que podemos encontrar lo que están haciendo con esta violencia epistémica contra las personas mostrando huesos cuerpos de personas porque ponemos a las personas aquí para en lugares para que todo el mundo los mire nosotros no creemos en este en esta somatología en esta antropología física en esta ciencia racial sin embargo todavía tenemos los objetos entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿vamos a deshacernos de ellos? ¿o estamos tratando de probar esto? estamos tratando de crear una conversación con nuestros predecesores para poder entender dónde estamos no para apreciarlas sino para entenderlos de otro modo estas colecciones de museos son como mensajes en una botella no se sabe de dónde vienen no se sabe quién los escribió y difícilmente puede entenderse qué es lo que hay en ellos he estado trabajando en museos por 20 años y he visto por lo menos de una forma íntima cientos de museos de todos lados y muchos de ellos tienen grandes colecciones que son mensajes ellos no saben qué son ellos no saben de dónde vienen y no saben nada más no saben por qué hacen parte de una colección del museo en primer lugar y es el motivo esa es la pregunta que nos lleva a nosotros en la búsqueda de cuál es el equilibrio entre recordar y olvidar si ustedes tienen demasiado no pueden moverse entonces ustedes tienen que empezar una discusión con la sociedad con su departamento de curaduría pero también con el departamento de curaduría y la sociedad a la que les sirven que tenemos que recordar de otro modo ustedes terminan volviéndose víctimas de lo que no recuerdan cuando Obama el cuarenta y cuatroavo presidente de los Estados Unidos aún estaba lanzándose hubo discusiones acerca de quién era y de dónde venía y cuáles eran sus convicciones y él fue atacado por el tipo de visiones extremistas que tenía su profesor sobre la posición de blanco y negro en Estados Unidos y dio una charla impresionante y el centro de esta charla fue que ustedes tienen que adoptar las cargas de su pasado y él estaba hablando sobre la segregación en blanco y negro y todos los problemas que habían y tenía que adoptarse la carga del pasado y tienen que hacer esto o tienen que aceptar que efectivamente tenemos algo en nuestros hombros pero dijo sepan que tengan cuidado de ser víctimas de ello su pasado como tal no determina lo que ustedes van a hacer ustedes pueden tomar una elección ustedes pueden alejarse de este entonces este no es un tema privado únicamente para mí los museos de Reino Unido y de otras partes también están discutiendo esto efectivamente tenemos que coleccionar más cosas más pinturas del siglo XIX o más máquinas del siglo XIX entonces incluso un museo grande está discutiendo esto y está discutiendo la necesidad de continuar esta línea de coleccionar lo que sea que sea bonito o chévere o nostálgico del pasado y cierro esto con una frase de mi héroe profesor Naval uno de los investigadores con mayor nivel que dijo nunca olvidemos que el adquirir no dejar de adquirir que es lo que hacíamos en el museo lo que puede llevar a un diagnóstico psiquiátrico cuando ocurre en formas obsesivas y compulsivas el empezar a almacenar cosas pensar que tenemos que comprar cosas y no podemos entrar a la casa porque está llena de cosas en un sentido metafórico también funciona para un museo y una sociedad no trate de aferrarse a las cosas que usted puede dejar a un lado y la pregunta que tenemos acá en este momento es ¿por qué estamos tan llenos de cosas? porque no tenemos suficiente espacio y abrir el almacenamiento a las visitas públicas podría ser una solución o la digitalización sería la respuesta nos ayudaría a entender cuál es el uso de la digitalización cuando ustedes no lo entienden en primer lugar cuando no entienden de dónde viene o por qué lo ponemos en las colecciones y claro esto es muy relevante aquí también ¿qué podemos dejar atrás? ¿y por qué no dejamos que no podemos dejar atrás aún? y de vuelta estamos a la secuencia de inicio de esta maravillosa película del paciente inglés porque cuando él le contó la historia de la enfermera muere y puede dejar ir y ella continúa leyendo su diario como un museo muchas gracias por su atención gracias profesor Rimmer por esta presentación abrimos entonces el espacio para preguntas si alguien tiene alguna pregunta voy a ponerlo aquí en el facebook también para que la gente pueda preguntar un segundo hola hola buenos días mi pregunta es si usted tiene alguna sugerencia para responder a esas últimas dos preguntas muchas gracias por la pregunta lo que decían en China hacer preguntas es dar un regalo también la última pregunta que no debemos olvidar es algo muy importante una forma de hacerlo es cómo diseñarían ustedes un proceso en el cual ustedes pudieran encontrar una respuesta a quien invitarían a hacer esto a un museo o una comunidad de practicantes o una comunidad alrededor del museo o una sociedad como un todo habla sobre procesos de diseño algunas cosas son menos importantes que otras pero quien podría decidir el diseño del proceso de esta toma de decisiones esa sería una respuesta a esta pregunta y esta es una pregunta crítica porque yo asumo que no tiene sentido digitalizar de forma ciega hay museos que tienen muchas colecciones pero no son cosas son cosas del museo y vienen con una narrativa vienen con un contexto el contexto de la adquisición el momento que ustedes empiezan a digitalizar las colecciones y lo estaba haciendo por 25 de años ustedes olvidan o olvidan tener en consideración el contexto de dónde viene o el contexto de su adquisición incluyendo los motivos por los cuales fueron adquiridos yo consideraría que el desafío de la digitalización la energía que ustedes le dedican a esto se vuelve algo riesgoso se vuelve algo tal vez superfluo tal vez ustedes no quieran hacer eso en ese caso y por cierto esto nunca pasa no hay ningún museo que registre su base de datos digital por qué algunos objetos entraron a la colección se vino de X o Y sitio pero por qué no lo sabemos nunca lo hacen entonces mi respuesta sería personas despierten huelen el café y traten de recordar y traten de recordar quién se preocupó por la importancia del contenido de esta adquisición de otro modo perdemos otra pregunta en la audiencia los profesores buenos días muchas gracias profesor creo que usted ha tocado muchísimos asuntos en su presentación que me llaman pues mucho la atención pero voy a pues a concentrarme en uno especialmente que tiene que ver con su presentación también del jueves y es la relevancia social que tienen los museos y que me parece que tiene todo que ver con digamos cómo poder definir con qué nos quedamos y con qué no qué vale la pena hoy en el presente y en la construcción de un futuro para una sociedad respondiendo a esa pregunta de la relevancia social y mi pregunta va sobre todo a digamos la diferencia o la problemática que tienen los museos de iniciativa oficial donde la autonomía en los contenidos de esos museos pasa por pues muchas veces obviamente son usados incluso como propaganda política de las propias administraciones esa relevancia social desde mi punto de vista viene de la presión de las comunidades del entorno de esos museos acá en Colombia creo que las iniciativas comunitarias si que dan cuenta de lo contrario a lo que sucede en los museos oficiales ¿qué tendría usted para decir sobre el tema de la autonomía? Muchas gracias por su contribución esto está en mi cabeza todo el tiempo y el problema que hay para cualquier museo en cualquier parte del mundo es renovar su relevancia en términos de equilibrio de tener en cuenta una de mirar la relevancia como es que se hace esa relevancia en los diferentes museos sin embargo habiendo dicho esto es difícil encontrar una forma de manejar de elegir la autonomía según como yo la entiendo pensar en los estados semi autónomos de muchos museos en Europa y en Estados Unidos no sé mucho de los museos colombianos pero este estado hace que ellos se les preocupe bastante ajustarse al presupuesto entonces muchos museos se han vuelto muy buenos en ganar de sus propias iniciativas de ganar suficiente dinero para equilibrar el presupuesto lo que no ha habido muchas personas visitando los museos por ejemplo o la parte económica de los museos es muy buena en algunos casos pero hay un lado negativo para esto en los museos pequeños les va bien pero digamos que el 80% en la mitad no les va tan bien porque no pueden desarrollar completamente bien de forma autónoma su posición por ejemplo no ven como pueden trabajar esto en la nube de una forma correcta y la preocupación de las comunidades muchas veces viene dentro de este modelo que ha sido gestionado de forma económica entonces efectivamente me preocupan las consecuencias de hacer demasiado énfasis en las dimensiones de los museos en las actividades que se han vuelto autónomas que van contra las características de los museos y hace difícil poder actuar siempre de una forma seria en términos de las comunidades locales y sus demandas digamos es una respuesta política pero creo que es la que yo podría darte y me interesaría conocer más ejemplos colombianos claro está tuvimos una pequeña charla en el museo nacional de era de memoria y digamos que nuestro interés en que el profesor Knop y los estudiantes pues estuvieron en esta charla que además fue abordada en el conversatorio de lanzamiento de esta especialización hace tres o cuatro meses un poco hablábamos con él sobre una iniciativa como esta que si bien es una iniciativa del Estado cierto y que tiene pues el soporte del Estado y es un museo estatal pues digamos el museo ha luchado o digamos se ha tratado de muchas formas de darle la voz a las diferentes agrupaciones a los diferentes actores que tuvieron pues un lugar importante en nuestro conflicto armado cierto y creo que por ejemplo por eso me interesaba tanto que lo pudiéramos ver no sabemos que vaya a pasar ahora que se construya que se lance que se que se que se institucionalice como lo decía el profesor ayer pero digamos que la la iniciativa y la misma forma como el museo ha surgido pues me parece que es muy notable y muy particular en Colombia en donde antes de este museo digamos que la mayoría de los museos por no decir el 99% de los museos pues han sido creados desde dinámicas completamente estatales o top down y en donde naturalmente pues como lo decía Mara Fernanda esas dinámicas o esas realidades que el museo muestra en donde se ha manejado la memoria y el olvido desde una manera absolutamente clara que corresponde a lo que estatalmente en un proyecto de nación pues se ha querido recordar o se ha querido olvidar en donde pues normalmente las clases populares las minorías étnicas o de género pues han estado completamente invisibilizadas y que hasta este momento pues es cuando empieza un poco como estas iniciativas bueno hasta este momento no de hecho pues desde hace una década un par de décadas pues los museos en Colombia están tratando de hacerlo pero todavía con mucha resistencia porque se cree todavía que lo que se debe recordar digamos que sigue siendo pues una algo que se decida por unos pocos ¿no? porque normalmente ha sido así entonces en ese orden de digamos de acuerdo con esto el museo un poco que nos veíamos ayer desde la iniciativa del concurso arquitectónico del edificio desde el espíritu de ser un lugar abierto en donde no hayan rejas por ejemplo en donde se pueda puede hacer lo que el museo hoy en día se supone que debe ser que es un lugar de deleite es un lugar de disfrute ¿cierto? y no necesariamente un lugar para el aprendizaje sino que pues se puede aprender de una manera distinta y se pueden tener acercamientos distintos entonces creo que esa experiencia además de otras que hemos pues que nos gustaría compartir con el profesor pero que naturalmente el tiempo el tiempo y las jornadas de acá son bastante extenuantes pero otras jornadas otros museos que pues también han un poco tratado de hacer esto pero particularmente y de acuerdo con lo que la profesora decía la importancia de este museo al ser un museo estatal y al tener una agenda específica desde lo que pues puede darse o puede presionarse desde el gobierno y ellos pues luchan por mostrar múltiples voces ¿no? No, no, no solo un comentario solo un comentario solo un comentario un poco como para cerrar lo que decía María Fernanda y lo que no sé si hay alguna otra pregunta el profesor Julián quiere hacernos una pregunta si quieres hace como para acá para que lo vayan para que lo vayan sí, buenos días a todos yo sí que tenía una pregunta sobre lo que usted estaba comentando y es como el énfasis obsesivo de los gobiernos en los aspectos económicos de un museo y lo digo porque en Colombia y lo comentaba una de nuestras estudiantes hay una iniciativa de ley o una iniciativa no, ya es una ley que se llama la ley de economía naranja que va apuntada un poco hacia el desarrollo de industrias culturales y digamos que hay un ruido un poco se está afirmando que los museos deberían hacer parte de las economías naranjas y es una cosa que me ha parecido pues muy preocupante en el sentido que se está viendo la memoria y la construcción nacional de memoria la construcción de los pueblos la construcción de memoria de los pueblos como un no sé cómo se dice en español un commodity más de un país entonces yo quería saber usted qué piensa cómo puede pronto una nación como Colombia que es muy joven en este tema de la construcción de memoria cómo puede afrontar digamos esas presiones de leyes que tal vez no se ajustan a lo que es un museo que un museo está como en ese limbo entre constructor de cultura pero no es realmente una industria cultural es un problema es un problema es un problema bastante grande es un problema me interesa su preocupación yo creo que es bastante relevante seguir con eso en la posición de las instituciones culturales en un mundo comoditizado un mundo que es manejado de esa forma lo que necesitamos es darle espacio al gobierno para que se juegue para que sea juez y valore lo que se hace para que mire estos valores blandos cómo se pueden abordar pero obviamente esto depende de la siguiente coalición de las voces de la sociedad de las demandas de ciertas reglas para actividades no económicas una de las cosas que les sugeriría a ustedes es no utilicen la palabra museo tanto porque invita a la gente a pensar entonces ah puede ir a un lugar comprar vueltas y estar contento por una hora el museo de memoria nacional por ejemplo para mí sería un lugar para lamentarse por 20 años por compartir para respetar para experimentar la condición humana pero no es un museo como tal entonces tal vez ustedes puedan gestionar las percepciones al acuñar nuevas palabras para no caer víctimas de una situación y de un sistema que no los apoyaría a ustedes hay dos preguntas acá en el facebook una pregunta nos la hace ángela muñoz nos dice ella lo voy a leer textualmente una forma de seleccionar que se recuerda y que se olvida son los criterios de adquisición y las decisiones sobre que queda en reserva y que es exhibido en el contexto europeo se han hecho iniciativas y la pregunta es en el contexto europeo se han hecho iniciativas para que las comunidades participen en estas decisiones 25 ejemplos pequeños ayer el jueves hablamos por ejemplo de el apoyo de la comunidad europea como tal de este proyecto en el que queremos tener 500 ejemplos queremos entender qué funciona y qué no entonces para ser más preciso han habido muchos experimentos con almacenamientos abiertos o reservas en términos de poder encontrar cómo es que las comunidades locales se relacionan con el acceso no únicamente a lo que se muestra sino lo que está en las colecciones y las experiencias no han sido buenas no funciona porque los objetos no son objetos los objetos son historias también y objetos en depósitos abiertos no tienen una narrativa el museo tiene que ver con una narrativa y el objeto ayuda a subrayar o a mostrar o a entender ese tipo de narrativa sencillamente abrir las bodegas suena algo muy democrático suena muy bueno suena que algo que haríamos el bien pero siendo honesto no he visto buenos resultados de esto hasta ahora la otra pregunta nos la hace Simón Rojas y nos dice está relacionada un poco con el tema del museo de la memoria en este momento en Colombia estamos en proceso de construir las colecciones de los museos de memoria como una estrategia de superación del conflicto armado ¿qué recomendaciones tendría para la construcción de estas colecciones? ¿qué experiencia tiene con otros museos de memoria? hay dos o tres respuestas para esto el archivar es una forma de impoderar de darle algo un nombre darle algo un nombre es lo más importante en reconocer la existencia de algo piensen por ejemplo las campañas de los ochentas en América namelessness es a crime tell it for what it is that's the most important thing and a way of doing it is archiving and bringing those archives into the official stream of codified national memory national codificar los archivos nacionales codificar esta información y los archivos se llaman memoria pero no son son fuentes para hacer memoria pero asegúrense que tienen las fuentes apropiadas tan pronto como sea posible porque de otra forma desaparecen se evaporan o no se pueden encontrar segundo estoy pensando acerca del monumento nacional de holocausto en Berlín que por ejemplo es la persona que participó en la competencia por el museo nacional en Colombia este arquitecto lo que hizo fue que creó una instalación artística que funciona con la base entonces necesitan artistas para cubrir toda esta dimensión que va más allá de la lógica que va directamente a su corazón por eso es que yo les mostré a ustedes el fragmento de la película porque es un lenguaje que ustedes necesitan para poder capturar la totalidad de la existencia humana entonces no se impide que las contribuciones artísticas a este tipo de desafíos son importantes y tercero el museo del monumento al holocausto nacional en Estados Unidos es un excelente ejemplo de poder contar una historia de la forma muy honesta porque las víctimas de la persecución nazi mujeres viejas judías de 80 a 90 años funcionan no como voluntarios sino como guías en el museo entonces ustedes pueden y efectivamente deben identificarse con una emoción con persona con persona identificación o un contexto en su caso yo invitaría por ejemplo a los testigos o incluso los actores o las víctimas en la función de su museo para que efectivamente puedan tomar un rol porque eso habla de hacerla relevante porque las personas por ejemplo que cuentan la historia son actores en primer grado es muy difícil tener otro ejemplo de la historia en la historia de Alemania oriental los servicios de seguridad de Alemania 200,000 personas trabajando para el Stasi cada ciudad en el centro y todos los ciudadanos en Alemania oriental tenían que acusar a sus vecinos y a sus familiares entonces está el museo Stasi las personas que trabajaban para el Stasi viven alrededor del museo y en el momento que ustedes saben en el momento que ustedes son conscientes de esto de este lugar que era un lugar de increíble tortura y oscuridad ganó otro significado no les digo que tienen que crear un museo así que esté cargado con memorias negativas a sus curas como pasó en Alemania oriental sin embargo es bueno tener algo para que ustedes puedan abordar con varios roles que tienen las personas y cómo es que ellos efectivamente siguen ahí entonces cómo se puede hacer algo con esto no sacar la historia tener una historia lejana sino la historia entre nosotros y ustedes incluso pueden pensar en un museo de ese tipo que se desarrolle en los próximos 30 años que va a tomar diferentes pasos y cada paso requerirá nuevas condiciones para que ustedes efectivamente puedan trabajar con ese potencial completo que es algo que nos asusta y es interesante al mismo tiempo gracias profesor no sé si alguien más en la audiencia tiene una pregunta voy a revisar si aquí hay alguna otra hay un comentario más que una pregunta Rosalba Silva Esquivel nos dice el objeto entre paréntesis obra, escultura, etc es la herramienta para mostrar recordar sanar al ser humano a partir de un espacio en un museo muchas gracias por el comentario a Rosalba creo que tiene que ver un poco con lo que el profesor acaba de decir ¿tiene el micrófono? hola sí estaba pensando sobre todo en los museos de memoria que en Colombia es un reto gigantesco yo he tenido la oportunidad de ver un par de ellos funcionando ya y lo que he visto es que hay una tendencia muy grande a afrontar la narrativa desde lo evocativo desde el objeto que es muy evocativo cierto simbólico tal vez pero siento que a veces no se está teniendo tanta importancia en el objeto histórico el objeto histórico creo que en esta tendencia de museos de memoria en Colombia está siendo un poco relegado y me refiero al objeto histórico al objeto a los no sé las cosas que estuvieron presentes en los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado yo yo no estoy muy de acuerdo con eso digamos que me parece que es un un error que pronto dentro de 50 años las generaciones no lo van a cobrar en el sentido de que no van a tener no van a poder digamos interpretar tal vez lo que pasó de una manera mucho más exacta y yo quisiera saber usted que piensa de eso usted cree que es más importante el objeto que evoca como la arquitectura de de Libeskin o el objeto que fue testigo de la historia primero de todo muchas gracias por su contribución y quisiera tener una buena respuesta para esto pero lo único que sé es que cuando ustedes miran las sociedades el ejemplo es de mi propio país recordando el trauma del 44 y el 45 y es que en los últimos 17 años nosotros como sociedad hemos pasado por cuatro etapas muy diferentes la primera la primera fue olvidar teníamos que volver a crear el país los traumas los traumas aún estaban ahí y es un lujo mi madre estar triste era un lujo mi madre nació en 1927 put your arms put your hands out of your sleeves go work we didn't suffer we just have to rebuild no sufrimos teníamos que reconstruir y la segunda etapa y la segunda etapa fue nosotros éramos luchadores independientes en la resistencia todos éramos todo el país so a narrative was forged out of very different angles like a dominant narrative there was one bad guy it was the whole of Germany including everything in the German languages e incluso compartir la lengua era algo que no nos gustaba y éramos los jugadores muy fieros la segunda parte digamos que lo que se hizo después de esto en los 70's dijimos bueno esto es interesante entonces teníamos un mundo lleno de contradicciones y le dije a mi padre tú que hiciste y me dijo no sabíamos que había una guerra living in a small village y estábamos ahí y dijo bueno eso es todo entonces digamos que varios lados varias partes se volvieron claras y se volvieron a narrative que se convirtió en muchas más narrativas diferentes y ahora tenemos un país que se siente culpable de haberse hecho a un lado y haber permitido que los nazis llegaran y hicieron todo eso que hicieron entonces el rol que jugaron los objetos está diferente en cada etapa la historia de la guerra que tuvimos hace 10 años acerca de la reconstrucción acerca de algunos héroes de personas que estuvieron con nosotros y que llegaron a recrear un maravilloso país los mismos objetos podían utilizarse para la misma historia para otra historia y así sucesivamente entonces el punto de esto es que no prueban nada como tal son fuentes de narrativa entonces asegúrense que ustedes son conscientes del tipo de narrativa que se está creando y quién la está creando es el tipo de respuesta que podría darles pero pues obviamente esto entra en la pregunta que estamos haciendo bueno pues muchas gracias los invitamos entonces a tomar un café acá afuera y en 10 minutos seguimos entonces con el panel entonces en 10 minutos volvemos acá al Facebook Live todos los que nos están viendo nos están siguiendo pues en 10 minutos continuamos muchas gracias gracias gracias